Con la presentación de la demo técnica de Unreal Engine 5 en PlayStation 5, no es difícil dudar de si realmente los juegos van a poder alcanzar esa calidad gráfica en la nueva generación. Esta no es la primera demo técnica de la historia, ni va a ser la última, y hemos querido echar la vista atrás para ver qué nos prometieron las diferentes compañías en su día y ver si han cumplido su palabra. Por todos es sabido que la relación entre Squaresoft y Nintendo durante los 8 y 16 bits fue fantástica, pero la ambición de la compañía detrás de Final Fantasy no encajaba en los cartuchos de Nintendo 64, y acabaron continuando la saga en PlayStation. Antes del cambio, Square presentó una demo técnica de cómo el próximo Final Fantasy podría verse en Nintendo 64, usando los personajes de Final Fantasy 6. Esta demo funcionaba en ordenadores de la época, y quizás algo parecido podría haber funcionado en la consola de Nintendo si se le redujesen las texturas, la carga poligonal y las físicas en tiempo real. El salto de PlayStation 1 a PlayStation 2 fue enorme, y uno de los primeros adelantos que vimos fue esta colección de demos técnicas a manos de algunos de los principales estudios de desarrollo, tanto First como Third Party. Incluso con la variedad de secuencias presentadas, en general, creemos que lo que se acabó viendo en la consola de Sony corresponde con la demostración. Quizás el nivel de detalle que vemos en el rostro de Reiko Nagase, la chica de Rich Racer, parece demasiado alto, pero si lo comparamos con, por ejemplo, Silent Hill 4 de Room, parece factible alcanzar ese nivel de detalle si toda la potencia de la consola se utilizaba en un único personaje. Seguro que estas imágenes os llevan a la época en la que empezamos a leer las noticias en las revistas sobre el salto de Microsoft al mercado de consola. La Xbox original fue la consola más potente de su generación, pero esta demotécnica es una CG que dudamos mucho pudiese funcionar en tiempo real en la máquina. La cantidad de polígonos, la iluminación, los efectos de post procesado, son propios de una secuencia pre-renderizada, quizás usada como target render. En cualquier caso, Xbox tuvo juegos como Chronicles of Riddick, por citar uno con una estética similar, que poco tenían que envidiarle a este vídeo. Todos recordamos esa espectacular batalla entre Link y Ganon, que luego se convirtió en The Legend of Zelda The Wind Waker. Pero Nintendo también nos dejó otras demos para el recuerdo, como ese concierto de Meowth con chorrocientos Pokémon dándolo todo, la escapada de Samus o el rumoreado Mario 128. Esta serie de vídeos, nos atreveríamos a decir, combina CG con al menos assets reales, que quizás se muestran pre-renderizados. La perfección de una CG es imposible de conseguir una Gamecube, pero The Legend of Zelda Twilight Princess, por ejemplo, tenía un apartado audiovisual comparable, con el añadido de contar con escenarios abiertos y multitud de personajes. Es curioso cómo esa locura que SEGA iba a abrazar con su brincas ya estaba presente hasta en las demos técnicas de la consola. La demostración conocida como Irimajiri, en honor a Soichiro Irimajiri, el entonces presidente de la compañía japonesa, es una especie de homenaje a la pantalla de inicio de Super Mario 64, pero con la cara del ejecutivo. No tenemos la menor duda de que esta demostración funcionaba en hardware real, pero es una auténtica pasada ver cómo presentaron las posibilidades de su nueva consola, con la cara de su presidente echando fuego por la boca o saliendo disparada como un cohete. ATI, ahora conocida como AMD, nos dejó ver en el E3 de 2005 lo que la nueva consola que desarrollaban junto a Microsoft podría hacer con esta demo técnica. A pesar de la pinta de CG que tiene, en la mencionada feria se pudo probar en Xbox 360 y era tan real que veíamos cómo se desactivaba la sincronización vertical o incluso oscilaba la tasa de imágenes por segundo. Es difícil juzgar si vimos algo igual, pero estamos seguros de que vimos cosas más realistas. Square Enix empezó a ponernos los dientes largos hace mucho tiempo con esta demostración para PlayStation 3. Dejaron claro, eso sí, que no era más que una demo, pero los rumores y nuestras ansias no hicieron más que aumentar. Este tráiler era indiscutiblemente otra CG, y cosas como las físicas del vestido de Aeris o el nivel de detalle del escenario cuando la cámara se aleja parece bastante complicado para una PlayStation 3, pero la propia Square Enix consiguió unos resultados dignos de logio con la saga Final Fantasy XIII. Como pasara con Gamecube, Nintendo mostró una demo de The Legend of Zelda para mostrar las posibilidades de su nueva máquina que poco tenía que ver con el juego que al final se acabó lanzando. La demo se pudo probar en el E3, por lo que real era, pero nunca vimos un juego similar en Wii U para comprobar si gráficamente podía aguantar ese nivel audiovisual en un juego completo. Probablemente esta no sea la demo más recordada de PlayStation 4, pero nos parece particularmente relevante, teniendo en cuenta que tenemos nuestras dudas sobre cuánto de lo visto en esa demo de Unreal Engine 5 puede materializarse. Aunque es difícil comparar, creemos que God of War, por elegir un título con una ambientación relativamente similar, iguala o supera lo visto en esa demostración, teniendo en cuenta que en el juego hay varios personajes en pantalla y, por supuesto, recursos destinados a la jugabilidad. En el E3 de 2012, Square Enix mostró su motor gráfico de nueva generación, con esa demostración que a día de hoy sigue siendo increíble. Aunque quizás algunos aspectos gráficos pueden acercarse a algunos first party de Sony y Microsoft, el conjunto sigue estando por encima de cualquier juego lanzado en esas plataformas. Tan solo Final Fantasy XV ha usado este motor, el Luminum Studio, pero Square Enix tiene a un equipo desarrollando un nuevo triple A con él, y aunque Final Fantasy XV se ve genial, no llega tanto. Así que quizás tengamos que esperar a PlayStation 5 y Xbox Series X para ver algo que supere esta demo. A mitad de la pasada generación, Epic nos enseñaba de lo que era capaz su Unreal Engine. Imaginamos de cara a las nuevas consolas que llegarían en unos años. En PlayStation 3 y en Xbox 360, esta calidad era imposible, pero en sus sucesoras hemos llegado a ver gráficos a tanto o más nivel. Batman Arkham Knight o Gears 5, por mencionar dos juegos que usan el Unreal Engine, han sobrepasado visualmente esta demo. Hemos querido hacer una pequeña selección de las muchas demostraciones técnicas que hemos visto en varias décadas de videojuegos. Hay muchas más que hemos dejado en el tintero, que habrían sido igualmente interesantes. También queremos aclarar que nos hemos centrado en vídeos explícitamente mostrados como demos técnicas, y hemos evitado abarcar también trailers de gameplay, como el de Killzone 2, un clásico en el que seguro que estabais pensando, porque esa ya es otra historia. A modo de conclusión, nos atreveríamos a decir que las hemos técnicas, en cierta medida, son representativas de lo que vamos a ver. También es cierto que de vez en cuando nos colaban CG o vídeos ejecutados en tiempo real en plataformas superiores a las consolas que querían demostrar, pero por lo general, y más hoy en día con toda la información que hay en internet, podemos hacernos una buena idea de qué creernos y qué no con estas demos. Wow, dude, totally freaked me out. He scared the crap out of me, man.